Hola, muy buenas a todos y bienvenidos al canal, soy Eric Arxel y en esta ocasión nos encontramos en la Guild Quest Ranked Range Ranked, para los que no saben pronunciar el nombre en inglés Y pues vamos a probar distintos equipos como lo hicimos en la versión pasada que fue la Soul Reaper Melee Zombieta, aunque están nice y podría haber sido mejor, sí Pero no es necesaria a fuerzas para completar esta Guild Quest, al igual que en la anterior, no era necesaria Busby Pero aquí sí hay una diferencia muy grande porque Busby podía hacer la Guild Quest muy rápido si tenías a Gremi y a Masaki Muy, muy rápido, desde cuando me dijeron en los comentarios que ese era el equipo que llevaba Busby Porque yo no me acordaba que Masaki daba soporte, me puse a buscarlo y lo hace muy, muy, muy rápido Entonces está bastante bien, pero con Bombieta es diferente Digo, no he podido probar su poder con Gremi porque pues no tengo a Gremi, lamentablemente Pero ese sería el combo que harías, en este caso sería Zombieta, Aizen y Gremi probablemente En caso de que tengas a Roberto, si Roberto tiene buff, porque no me acuerdo ahorita Si el Roberto tiene buff, pues entonces lo cambias por Aizen para que todos tengan el buff de Gremi Y hagas un daño súper genial Pero Bombieta por sí sola como tal, como personaje Le faltan algunas cositas, aunque tenga Frenzy Mastres y ese tipo de cosas Sobre todo el buffo de SP, creo que es lo que hace que haga buen daño O sea, no es mal daño, pero incluso en su propia Limit Breaker Quest Dejaba a los enemigos vivos en algunas hordas, que son faciditas Y eso no debería pasar, sobre todo cuando estás usando el personaje que se supone que es el indicado Entonces tiene unos pequeños ahí problemitas la zombieta Pero pues bueno, se puede usar Entonces nada, vamos a empezar con el primer equipo El primer equipo es una especie de equipo flojera 3.0 Aunque no es tan flojera, porque si lo dejo en automático Es muy poco probable que salga bien Pero nada, simplemente dejar a Aizen, tener a Noitra y zombieta Aquí obviamente pues reemplazas por Gremi o reemplazas por Robert Si lo tienes, porque son mucho mejores Aún así, si me preguntas, creo que Noitra sigue siendo un muy buen personaje para Kid Quest Porque tiene las pasivas Y tiene, este, ¿qué más? Y hace buen juego con Aizen, porque también mete weekend Entonces no nos estorban tanto A la hora de meter estados negativos en ninguno de los dos Y eso pues está bien Noitra se va a estar quemando probablemente si no lo cuidan bien Mientras tenga la barrera activa Y mientras los enemigos, los jefes tengan la aceración No hay que preocuparse mucho por él Este... Porque no debería morir Pero pues también tienen que tener cuidado De este... Que este señor pues se cuide Ahí por ejemplo metieron weekend De repente Y ahorita Loli tiene lacerate Entonces no va a pasar nada Igual, de todas formas hay que cuidar Sobretodo con Zunzun Hay que tratar de que tenga la atención sobre nosotros Porque de repente Zunzun se pone medio pesadita Y Tesla también, ¿eh? No crean que Tesla Se salva Tanto Tenemos la aceración Más golpazos Más golpazos Y se acabó Que logramos mantener a Noitra vivo Que es una parte que no es difícil realmente Teniendo a Aizen Pero pues si este... Si de repente si te descuidas se puede morir Y entonces a lo mejor haces menos tiempo Igual 15 segundos pues está bien Como les dije el... Bueno, no... Eso no lo dije Pero el récord que tengo abajo Si no me equivoco No fue con este equipo Fue con otro Pero aún así Pues no está mal 15 segundos Para la Nightmare, ¿no? Y si quieren ver un poquito Que hacen los personajes Bueno, Noitra tiene el sticker Tiene chapis dorados Tenemos doble set de chapis dorados Esto es medio... ¿Sabes? Medio de veterano Tener múltiples chapis Incluso como veterano No es tan fácil Pero pues tuve suerte Así que tengan en cuenta Que también armar este equipo Armar doble personaje de ataque normal No es tan fácil Sobre todo pues siendo del mismo atributo ¿No? Entonces... Así Y links de ataque normal por acá Con este señor Y en esta ocasión acá Links de cooldown Con full stamina Si pueden encontrar ahí de repente O ataque normal Y pues obviamente que esté subido El ataque normal de trascendencia En estos links también, ¿no? Y nada Está bastante sencillo La zombieta también igual Como zombieta Tiene strong attack damage Strong attack damage Y tenemos aumento de daño A enemigos quemados Que es tu nuevo link El Ishin Y pues si le pueden poner Un poquito full stamina Aunque sea en T15 o T20 Está bien para que tenga Una variedad de multiplicadores Porque pues no va a tener El buffo de SP Así que este Necesita estar variado El multiplicador Para que sea fuerte, ¿no? Y nada Vamos a pasar al siguiente equipo Que el siguiente equipo No sé cuál va a ser A ver cuál se me ocurre Porque es que probé un montón Vamos a ver qué podemos hacer Y bueno, ya estamos Con el siguiente equipo Vamos a usar el equipo Monotechnic Que este equipo va a tener Dos variantes Una con Noitra Y otra con Tenjiro Y este equipo ya lo probamos En su momento Lo pusimos en contra De el equipo flojera Que era con Ichigo De séptimo aniversario Pero han cambiado Un montón de cosas Por ejemplo Ichigo ya tiene Todo su equipamiento Como debe de ser Y Rangiko en esta ocasión Ahora es 2 de 5 Porque me salió una copia Hace poquito Y este personaje Si fue medio decepcionante Sobre todo en Guild Quest Y en Limit Breaker Quest Cuando fueron sus momentos Por así decirlo En 1 de 5 ¿Por qué? Porque tiene ataques Que hacen muchos golpes Pero esos ataques Al hacer muchos golpes No hacen mucho daño Te permiten poder Infringir estados negativos Con cierta facilidad Y aún así Tampoco el personaje Tiene la probabilidad aumentada Entonces eso también Es un problema Por ejemplo Para esta Guild Quest Así que vamos a tener Que depender un poquito De la suerte Aún así creo que Lo puede hacer bastante bien Es inmune a fuego Así que nice Y nada Aquí tenemos Ah bueno Claro También ella es su propio soporte ¿Sabes? Se aumenta el daño De enemigos que tengan Estados negativos Siempre y cuando sean Sub Reaper Technic Y eso significa Que obviamente Beneficia a Aizen Y si ponemos a Tenjero Pues también lo beneficia Y Tenjero también Va a beneficiar a Rangiku Mucho más Creo que el equipo está Creo que este equipo funciona El problema es eso Rangiku Necesita meter la aceración Constantemente Y con mantener vivo A Neutra No tenemos muchos problemas Realmente No es como que sea Muy complicado Si se fijan Ahí ya hicimos Un montón de daño Pero De repente Si se puede poner Molesto Como por ejemplo Ahí Ahí le bajaron vida A mi Aizen Y eso no es bueno Porque Aizen Trae full stamina Así que nice Sunsun debería ser Súper fácil De De vencer Siempre y cuando Le metamos la aceración Porque parece que No, ahora sí Otro problema De Rangiku Es que empuja Mucho a los enemigos Y aquí la regué Porque se me acabó El buffo de SP Y ya no tengo Para pegar Chido Vamos a hacer Tal vez otra run Ahí nomás ¿Sabes? Vamos a hacer otra run Porque en esta ocasión Tuvimos algo de más suerte Pero con estos personajes Que son así de A veces meten la aceración A veces no Pues conviene ver Como dos versiones ¿No? Y nosotros no perdemos El buffo de SP En el último jefe Porque recordemos Que el último jefe Es power Entonces todos Tenemos la desventaja De tributo Contra ese señor Y eso pues No está chido La aventamos Para allá Y a ver si Alcanza a meter El ataque número 3 Nice Y ahora Lillianet Nos está Metiendo Con el acerate Le metieron Wicken Lo cual no está mal Y ahí está El acerate Entonces nice Ahí le metemos Laceración otra vez Perfecto Tiene la golpiza De su vida ¡No! Que asco El ¿Cómo se llama esto? El C-Cleaner Que no sepan El C-Cleaner Es una cosa Que a veces Hace que pase eso Ahora sí Tenemos el buffo De SP Eso está bien Y ahora lo hicimos Más o El mismo tiempo Que Zonvieto Creo que un segundo más Y eso Que tuvimos Mada suerte En los primeros Jefes Que nos estaban Intrigiendo con la acerción Porque si todos Nos hubieran salido A la primera Este tiempo Se hace mucho Mucho Más fácil Es más yo creo que Es que no me acuerdo Con quién hice el récord Si con Echi O con Rangeku Pero bueno El punto es que Rangeku en 2 de 5 Se siente muy muy diferente A la versión normal Con la Con la versión 1 de 5 A veces incluso Deja a varios enemigos vivos Y eso es Bastante molesto Ok Ya tenemos La variante de Tenjiro Lista Y Aquí vamos a tener Un poquito De Mayores riesgos Porque vamos a dejar A Aizen Como atacante normal Tal cual O sea Full poder Eso va A significar No así no se dice Pero esto significa Que vamos a tener Menos barreras activas Durante pues Lo que sería la run Y esperemos que nos vaya bien Este equipo no estuvo En las pruebas De hecho Este equipo Es este Es porque me acordé Que Tenjiro También aplica Para Para acá Y de hecho El El propio Soporte de Rangeku Ayuda a Tenjiro Relativamente Lo malo Es que no estamos Metiendo Ni Ni un estado negativo A Apache Ahí apenas Pero estamos Teniendo muy mal Se paralizó No es malo Pero tenemos Los buffos Pero Yo no tengo Mi buffo de SP Así que Este Vamos a batallar Un poquito Pero si Vean O sea Es que vean Vean que rápido Se murió Tesla Y eso que todos Somos Technic Y este vato Es Power ¿No? Si es Power Entonces El caso de Tesla Que es cuando tiramos La ulti Fue el caso perfecto Del daño Que podemos llegar a hacer Pero también La run como tal Fue el ejemplo De el tiempo Que puedes llegar a hacer Si no te salen bien Las cosas Entonces Vamos a ver Si podemos Hacer las cosas Un poquito mejor Ahora si tiene La aceración Y ya se le fue La aceración Pero no importa ya La diferencia Es Muy grande Se paralizó Tenemos el buffo DSP Así que no pasa nada Aunque esté paralizada Porque vamos a estar Haciendo pues algo De daño Ahí aunque sea Y listo Loli Agarramos Métale una madriza Métale una madriza Eso ¿Dónde está? Otra vez paralizada Aquí es malo O sea No tan malo Se fijan No es tan malo Y si hubiera tenido El 3 Activo antes Lo habríamos hecho Más rápido Pero ahora nos tardamos Un poquito más Con Tesla Porque no teníamos Los cooldowns Correctos Pero si se fijan Pasamos de 5 segundos A lo mismo que hicimos Con Casi lo mismo que hicimos Con Zombeata O con Rankiku Y hubiera sido más Si hubiera tenido Un poquito más De control ahí Y bueno En esta ocasión Vamos a mostrar El otro equipo Que es de un solo Atributo Que sería El Monomine Que suena muy raro El Monomine Mononaranja Si lo quieren llamar También de esa forma Pero bueno Este equipo Jamás lo pude mostrar Obviamente tenía Los personajes Pero jamás lo pude mostrar Porque no podía armarse bien O sea El desempeño Que iban a ver En ese equipo Era terrible Porque una No tenía por ejemplo Esto Que esto era muy necesario Para Ichigo Y ahora pues ya lo tengo El Tia Set Y bueno Ahora tenemos unos links Bastante buenos Para No se vieron Perdón Porque el juego Los pone en blanco De repente Pero ahí están Y Rukia También no la tenía Subida Ahorita ya está 3 de 5 Con toda la otra Subida Pero 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 Tampoco tenía Chapis dorados Para hacerla funcionar Entonces iba a ser Un personaje muy muy mediocre Tenemos links aquí En esta ocasión De cooldown Todos de 14 Sabes porque Pues para más poder Y aunque ella no es inmune A la quemadura Como tal Lo bueno es que Ichigo puede compartir La inmunidad Entonces podemos cuidarla Y también de todas formas No es mucho problema Porque vamos a estar Metiendo parálisis Shuhei obviamente Es un soporte Para Soul Reapers Mines Específicamente Y bueno No si Para Soul Reapers Mines Pensé que tenía algo Que era exclusivo De atributo Pero no Siempre y cuando sea Un Soul Reaper De atributo Mines Va a funcionar Y pues en esta ocasión Tenemos dos Así que ahora sí Por fin Después de tanto tiempo Podemos probar Este equipo El juego me hizo Sufrir un tiempo Vamos a tirar El ataque número uno Nomás Ya me pegaron Vamos a tirar este ¡Ah! ¡No! Porquería del Maldita sea De verdad Es Es una experiencia Y se me parece que no Y se me parece que me alcance A bloquear Debo decir que lamentablemente Si nos contaron Esa Run Porque si me fuera onda No puede ser No puede ser No puede ser No lo atiné Que asco ¡Ay! Hizagi ¿Por qué le metes Diario Treina A Zunzun No vamos a llegar Gracias ¿Por qué Hizagi No estoy odiando Íbamos también ¡Ah! Nos vamos a quedar Muy cortitos ¡Ah! Este equipo Este equipo Está haciendo una O sea Imagínense Que hubiera intentado Usar este equipo ¡Ah! Nos salió muy bien Imagínense Que hubiera intentado Usar este equipo Cuando no tenía El equipamiento Vaya redundancia Necesario Ahora vamos Ahora mágicamente Mágicamente vamos De lujo ¡Wow! ¡Wow! O sea Todo paralizado Todo nice Vamos a dejar incluso Unos segundos por ahí Porque No me fío Ok No debí tirar la ulti ahí Debí haberla tirado Desde mucho antes Porque ahora perdí El buffo de CP Es que no sabía Si se iba a acabar o no No voy No puede ser Que arruine mi Mi run No puede ser Que arruine No la voy a volver a hacer La tengo que volver a hacer Caballeros Es muy triste Para mí Decirles que no Alcancé a cerrar La aplicación Y me gastó Otro ticket Y ya no puedo Gastar otro más Intentando este Porque justamente Son dos equipos Los que deberían quedarnos Por hacer Entonces Era A ver Es que no quiero Que crean Era posible Es el equipo más difícil Con el que lo puedes hacer Definitivamente Y tal vez Un error aquí en esta ocasión Fue poner demasiado cooldown Tal vez ponerlos de 12 Hubiera estado mejor Y tal vez ponerlos Que tuvieran full stamina Para un poquito más de Daño Pero es que justamente No tengo de esos drinks Así muchos O ponerla directamente De ataque normal Y a lo mejor De repente vamos a tener Bajones de daño Pero De repente también va a ser Muy fuerte De daño Aún así El equipo de repente Brilló bastante Y bueno Este equipo no es mucha novedad De hecho Debí haberlo hecho antes Que hacer el equipo Monomind Porque pues Simplemente era cambiar A Ichigo Y cambié todo Y luego lo tuve que volver Voy a poner normal Pero Bueno Este es uno de los equipos Hay otro equipo Que quería probar Que era Tenjiro Y Hisagi Ese era Uno de los equipos Que íbamos a usar Pero pues Tonto Gasté un ticket No Gasté dos tickets A lo menso Entonces Este Pues Creo que ese equipo Lo voy a eliminar Simplemente porque Creo que es ponerle Demasiado A Carry A Ichigo Para su propio bien O sea Creo que ese equipo Depender demasiado De Ichigo Es complicado Si lo tienes 5 de 5 Pero yo creo que sería Muy bueno O sea Porque pues Ichigo ahí está siendo El super mega poderoso Y pues Lo buffeas con Este señor Porque se considera Su Reaper A final de cuentas Y lo buffeas también Con Hisagi Y a lo mejor entonces Puede estar bastante interesante Además De que este señor También mete paradis Así que puedes tener Un poquito de ventajas Ahí con eso Pero Voy a dejar de todas formas Ese equipo Porque creo que de todos Es el equipo así como Más dependiente De un Ichigo Super super mamadísimo Aún así Si alguien lo hace Estando 1 de 5 2 de 5 Con ese equipo Y le sale bien Pues me avisa Es lo malo de Ichigo Y ese Ichigo es bueno Pero Depender de meter parálisis Con él Puede salir muy bien Como Aritz Mira Es que puede salir muy bien O puede salir Terriblemente mal Y Pues Es lo que tiene Usar a Ichigo Pero pues Ahorita van a ver Ahorita que usamos El equipo flojera Con el equipo flojera Es un poquito más Confiable Porque pues tenemos Dos personajes De ataque normal Que tienen el killer Que están haciendo daño Que de repente Meten Wicken Entonces Este Pues nos ayudan Ahí de repente No tengo Voy a tirar de ahorita aquí De modo No tenía No tenía cooldowns Y iba a ser bastante riesgoso Es la Hijo mío No Y se paraliza por Tenjiro O sea Si Pero no Porque ya no tengo buffo Pero sí Porque igual si nos lo pasamos esta vez Ahí está Si es que Hace rato tuvimos un problemita Ahí con eso de los De aplicar estados negativos Pero ahora sí se pudo Ahora sí se pudo Y de hecho Con más segundos de sobra De los que esperaba Cinco ¿Sabes? No está mal Cinco De eso Estar temblando ahí con uno Y bueno Ya estamos aquí Con el equipo clásico El antiguo El que está desde tiempos inmemoriales Y así no se dice Inmemoriales Perdón Le agregué uno ahí de más Y vamos a probarlo Directamente en automático A ver Bueno Podemos probarlo así manual Y después Cancelar la run Y entonces probarlo en automático Nomás por los jajas A ver qué pasa Porque sé que el equipo Se lo puede pasar Ya lo sé Pero bueno No ha cambiado nada Están como estaban al principio Y listo Vamos a darle Cabe destacar también Que el equipo anterior Debería ser mucho mejor tiempo Siempre y cuando Pues La repartición de estados negativos Sea Sea mejor Lo mismo acá No hay tren En esta ocasión No peligra tanto Porque tenemos Lo de la inmunidad Así que podemos Mantenerlo vivo Más fácil Nice Nice Si se fijan A ver Los daños Lo estamos haciendo Bastante rápido Honestamente Aquí Me quedé sin cooldowns Pero no pasa nada No se preocupen Fue nomás un percance Ahí pequeño Pero vean Es que Nos da justo Para tener El buffo de SP Al momento Y listo Mucho más cómodo Sin tanto Probabilidad Como hace rato Con Tengiro O sea Aunque Tengiro Está ahí para dar Buffos Y en esta ocasión Tener a Noitra Ahí también Ayuda bastante ¿Sabes? Tener a Noitra Eso nos hace Que el equipo Funcione muy bien Y esa es la cosa Que me gusta De este equipo Del equipo Y por eso Soy tan Insistente Con el nombre Y todo ese tipo Porque Es muy armónico ¿Sabes? O sea Tienen muchas cosas Pero es Un combo muy bueno Por eso también Funciona por ejemplo Con Con Zombieta O también funciona Por ejemplo Con Con Rangiku O sea Este set Es muy bueno Y obviamente Pues Robert Es la actualización Y Robert Lo haría todavía Más sencillo Todavía mucho más sencillo Pero lo segundo Mejor que puedes usar En vez de Robert Es Noitra Sinceramente O sea En cuanto a atacantes Normales Y ese tipo de cosas Ya me acordé Que equipo Me faltó probar No El de Rukia El de Rukia Para eso El de Rukia Para eso También está muy bien O sea Tal vez Luego lo hago En un short Mañana O algo así Por el estilo Para tener un ticket Pero Rukia También funciona Rukia También funciona Y se me olvidó Se me olvidó Mostrar a Rukia Madrita sea Todo por Todo por el equipo Monomite Lo odio No quiero volver a usar En mi vida Pero se puede A ver No es mal el equipo Pero Ay ¿Saben que me acabo de acordar? Que no Y ahí tenéis comentarios No lo pusimos en automático No cancelé la run Se me olvidó Ando muy distraído Pues nada Mañana Mañana hago un video Con Rukia Y el equipo Me la pueden perdonar Andando distraído Pero bueno Me dejan en los comentarios Cuáles son los equipos Que ustedes usaron Cuáles son muy cómodos Para ustedes Y cuál es el equipo Que ustedes sienten Que no tienen que Complicarse la vida Ni hacer malabares Ni estar esquivando Para hacer las cosas Y pues nada Ahí está bien Y también más o menos Cuál es su récord A qué récord Llegaron más o menos Con sus personajes Está bien interesante Checarlo por ahí Y nos vemos En el siguiente video Chao Chao